Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquellos días vio a Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente, ya llevan tres días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los dio, se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Y todavía se recogieron siete canastos de sobras. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Dios, oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que guiado por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien, gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La multitud que sigue a Jesús, pues se ha quedado con Él tres días. Esos tres días a esa gente no le ha importado comer. Pues es del agrado, ¿verdad?, para la gente que le escucha. Y prácticamente les parece interesante, importante lo que Jesús está anunciando. Voy a poner un ejemplo y puede que eso nos ayude, ¿no?, a entender por qué la gente se quedó tres días. Nada más veamos estos conciertos, ¿verdad?, del mundo, donde el artista principal sale tarde después de un gran tiempo. Después de que otros han pasado, han cantado y la gente no le importa, todo está caro adentro del concierto, ¿verdad? Y pues no importa pasar hambre, total, venimos fue a escuchar al artista. Pues algo así es lo que sucede con Jesús. La gente no está pendiente de comida. Obvio, la gente incluso ni lo estaba buscando porque Jesús les iba a dar de comer. La gente iba quizás a lo mejor por recibir otro tipo de milagros, más no este, de dar de comer a toda esa multitud. Incluso más de uno pudo haber pensado, ni imaginarse, Jesús cómo va a dar de comer a cuatro mil hombres. Así lo expresaron los discípulos, ¿no? ¿Qué dicen los discípulos? ¿Y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? ¿Dónde podemos ir? Y mire la respuesta de Jesús, ¿cuántos panes tienen? Porque entre ustedes hay alguien que tenga algo. Nadie tampoco se iba a venir con las manos vacías, con los brazos cruzados. Algo tenían que traer algunos para el camino, para comer. Y pues dice el Evangelio, hay un muchacho, ¿verdad? O dice, ¿cuántos panes tienes? Jesús dice, le contestó siete. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Y dice Jesús que, dice el Evangelio que Jesús mandó a la gente a que se sentara en el suelo. El Evangelio más adelante dice que está hablando de unos cuatro mil. Y Jesús, pues, esos siete panes, pronunció una acción de gracias y el pan se multiplicó. Y también habla de unos pescados. Al final, sobraron siete canastos. ¿Qué significado puede tener este Evangelio? Primero, queridos hermanos, que Dios es alimento para todos. Así como todos escucharon, bueno, ahora es merecedor que reciban un alimento, que reciban un sustento. Y tuvieron que haber comido de sobra, porque sobraron siete canastos. Es el momento en que nosotros, hermanos, pues pensemos en mucha gente que está alejada, distanciada de Dios. Mucha gente que, pues, vive excluida y que, pues, necesita ser atendida. No tanto por el Señor, sino por nosotros. Porque, fíjese, el que tenía esos siete panes, se los dio a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Sí, pues yo puedo darles de comer a todos, pero quiero que la generosidad salga de ustedes mismos. Entonces, ¿cuánta falta de generosidad para con los demás, para que coman de este pan, para que coman de este alimento? ¿Y qué razones tenemos para no llamarlos? Ay, es que no me cae bien. Es que son gente del mundo. No, es que esa gente está mal, está en problemas. Esa gente necesita, mejor que se quede allá. En cambio, el Señor, ¿verdad? En el Evangelio dice que le debe comer a todos. Nadie se excluyó. Jesús hizo que aquel que tenía siete panes, ¿verdad?, fuera generoso. Y se diera cuenta que con su pequeña generosidad, que creemos que sea pequeña, para Dios es grande, porque mire hasta dónde alcanzó ese alimento. Entonces, con nuestra generosidad, ¿hasta dónde puede alcanzar el alimento de la Palabra de Dios? ¿Hasta dónde puede alcanzar nuestra generosidad? Cuando lo damos de corazón, cuando buscamos hacer las cosas para que Dios, pues, para que su reino se extienda. Hoy el Señor nos invita, queridos hermanos, a que no nos cerremos, no limitemos la generosidad de Dios. Lo que yo tengo, esos panes que ese hombre tenía, ¿de dónde salieron? Sin duda que de la generosidad de Dios. Pues ese hombre seguramente pensó, pues voy a ser generoso. ¿Qué harían con esos siete canastos que sobraron? El que dio siete panes, el que se desprendió de lo que tenía, tuvo que haberse llevado unos panes más, por la generosidad. Porque mientras más se da, más se recibe. Eso es lo que se comprueba hoy en este Evangelio. Hoy pidámosle al Señor, o más que pedirle al Señor, Señor, vamos a comprometernos, vamos a ser generosos, no sólo con lo material, sino con lo que sabemos del Señor, con lo que podemos anunciar, lo que podemos decir. Ayer en el Evangelio escuchábamos a Jesús, que le tocaba los oídos a un hombre, le tocaba la boca, para que escuchara y para que anunciara lo que ha escuchado. Hoy el Señor nos pide que lo que ya tenemos en nuestras manos, lo que somos y tenemos, podamos compartirlo, podamos ser generosos, y así esto que damos se siga multiplicando para que el Reino de Dios crezca en muchos corazones con la Palabra y con la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias!